QUE CHUCHAS FUEY Hola firme Yo hubiera poseado más ¿QUÉ? ¿Hubieras poseado más que para Prada? No, por... Yo hubiera poseado si no hubiera estado Leo Porque yo todavía me acuerdo Que cuando jugamos la EPC Nos tocó contra Lava Y le pasó a Parker el buque este de que Y ellos no esperaron Si Leo estaba al lado Yo siempre espero Yo así O sea, si puedo esperar, espero ¿Sabes qué pasó? Muchachos, ¿por qué no esperamos La primera pausa? Gracias Alex y Rodríguez por el elixir Les voy a explicar Lo que pasó fue En la primera partida Que se le fue la luz a Prada Y se les acabó la pausa Ellos tenían 15 minutos de pausa Cosa que ya había pasado 15 minutos Y pasaron sus 15 minutos Y están contando los minutos de nuestra pausa Porque por equipo hay 15 minutos Yo tengo 15 minutos Y ellos tienen 15 minutos Confirma notario cara Confirma eso Sí, sí, confirmo Confirmo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hacen 15 o 10 ya Pero eso no lo... Ya, es así Ya, entonces Estaban usando nuestro tiempo Y para lo que... Bueno, ya Dijimos ya usen nuestro tiempo Un rato Pero ya faltaban 5 minutos Y solamente imagínate Solamente imagínate Que a mí se me iba la luz Venía Luca y me apagaba la computadora Y nosotros no teníamos tiempo de pausa ¿Ah? Entonces no importa si ellos quieren pausear Al final Ellos tienen sus minutos Y nosotros nuestros minutos Y al final Los organizadores pueden despausear Si se les da la gana ¿No? ¿Verdad? Entonces no nos queríamos arriesgar a eso Les dimos unos... Creo que les dimos más de 5 minutos De nuestro tiempo Para poder esperar Y no llegaba Prada Y es más Ahorita vengo Ahorita vengo Ya Y es más Prada nunca Prada nunca Llegó Nunca se reconectó al final Entonces No me digan cabro ¿Ya? Porque cabro no soy amigo Cabro no soy ¿Ya? Yo si Cara si es cabro Cara si es cabro Cara si es cabro Pero yo quiero saber Yo quiero decir esto mano Mira el meme que hicieron Mira el meme que hicieron ¿Qué es esto loco? ¿Por qué es... ¿Por qué se burlan de mi persona? No puedo permitir que alguien se burle de mi persona loco No permito que nadie se burle de mi huevón Mira ¿Qué es eso? Se están burlando Se están mofando de mi huevón Se están mofando de mi Oh my god Mi teca Gracias por ese host mi rey Bueno tengo que hablar esto mano O sea ¿En serio? ¿En serio se ríen de mi? ¿De esta manera? ¿No hay respeto ya? ¿Ah? Bueno como ya no hay respeto Yo quiero decir esto Yo quiero decir esto ¿Ya? ¿Qué? ¡Chucha! ¡Fue! ¿Qué chucha fue huevón? ¿Ah? ¿Qué chucha fue huevón? En serio quiero decir Este Muchas gracias Vamos miedo Por habernos dado una Un gran veo tres Este Infinity De verdad fueron Buenas partidas Han jugado bien Fueron muy buenas partidas Yo realmente estoy Eh Muy contento De que también Pacas nos haya podido Apoyar el segundo Y tercer juego De verdad Yo creo que sin Pacas Esto no hubiera sido posible Muchas gracias Pacas Gracias Y nada pues Y nada pues A ver Cara ¿Estás ahí? Dime Dime Cara quería hacerte una pregunta Mira Yo creo Que Dat Ya había hablado demasiado En sus streams Sobre ti Yo creo que Todo el mundo Ha hablado Hasta yo Hablé mal de ti No No hablé mal de ti Pero hablé de ti también Y creo yo Que este es el momento En el que Tú Puedas defenderte Te voy a dar el espacio Para que te defiendas Ahora yo te voy a preguntar ¿Por qué No ganaban su línea? Ustedes dos A ver Responde Mira Defiéndete Ponte los guantes Ponte los guantes No seas cobarde Lo cortés No quita lo valiente Ya No seas cobarde Y por favor Defiéndete Por favor Felicidades abuelo Ganaste el nuevo clásico Ya No ganábamos nuestra línea Porque a la firme No habíamos replays Ni pingas Solo rankeábamos Ya Pero ¿Por qué? No no voy a ¿Por qué? Porque Puta La gente prefería rankear Por no decir Ya sabes Que ¿En serio? ¿Pero quién? ¿Quién no rankeaba? No No Todos rankeaban ¿Quién no veía replays? ¿Quién no veía replays? ¿Quién solo rankeaba? Ya Ya sabes Ah la mierda Estás hablando grueso Buenas noches Miki Estás hablando muy grueso Papi Estás hablando demasiado grueso Ya No está bien loco O sea Yo puedo Yo voy a ser de refri acá Y lo que dice cara No es mentira Lo único que hacían En la bootcamp Era Pues Rankear Era lo que hacía Dat Pero Como perdía en línea Y Dat jugaba Treinta dotas diarios Dat jugaba Treinta Malditos dotas diarios Y perdían su línea Huevón Y yo no sabía cómo Entonces Agarraba Y les decía Por favor Vean Replays Y decía Si vamos a ver Replays Y al momento que veían Replays Huevón Dat se ponía a rankear Dat se ponía a rankear En plena En pleno Análisis de replay Se ponía a rankear Y le decía a cara Cara Por favor Transmíteme el replay En discord Ya Transmíteme el replay En discord Y dime todo lo que tú quieras Y yo te voy a estar respondiendo No te preocupes Y mientras cara Estaba analizando el replay Eh Quemándose los ojos Eh X, X, X Este Dat estaba rankeando ¿Qué opinas? Puta Ya pero lo dije tal cual ¿O no? Si ves O sea La cosa es esta amigos La cosa es esta La cosa es esta ¿Por qué no? No Hay muchos jugadores que no les gustan ver replays Huevón Si tú estás Fallando en algo Lo que tienes que hacer es hacer algo distinto No puedes hacer lo mismo Huevón O sea Yo Yo me levanto Y juego 15 dotas diarios Y aún así No gano mi línea O aún así No estoy cumpliendo Lo que mi equipo me está dando Tengo que hacer algo distinto Pejuevón Tengo que hacer un balance Tengo que jugar Y tengo que ver replay ¿Me entiendes? Porque si es importante Este La mecánica Pero también es importante La teoría Amigo Eso es importante También Este es un juego Grupal Huevón Este es un juego De 5 Este es un juego De 5 Muchachos ¿Ya? Si tú quieres jugar solo Si tú quieres jugar solo Juega a Playstation Pejuevón Juega a Tekken Juega a Playstation ¿Sabes qué venjas? Sí ¿Sabes qué venjas? ¿Tú sabes Cuando sabes Cuando le tienes que sacar Glebnir al Furion? Cuando ves replay Ya por ejemplo ¿No? O sea Lo de Mi Jornir ¿No? Lo del Mi Jornir En that Pasó así ¿Ya? O sea That No miraba muchos replays Por eso es que Pues No le sacó Glebnir En ese juego Con su Natus Prophet Y le sacó Mi Jornir Y no Mi Jornir Tercer ítem Cuarto ítem Quinto ítem Sino Primer ítem Maedas Mi Jornir Entonces Yo creo que eso era Un poco de falta de replays Pero no hablemos de that Porque yo creo que that Ha jugado bien La serie Jugó bien el primer juego Jugó bien el segundo juego Jugó el tercer juego también Yo solamente estoy aclarando Porque cara Digo Cara había quedado muy mal O sea Habías quedado muy mal ¿Sí o no? ¿Sí ves? Y no pude salir a decir nada Porque estaba de viaje Ya estabas de viaje Y no pudiste decir nada Yo Te di este espacio Porque realmente That te tiró mierda Y yo también No bueno yo no A veces Un poquito Yo soy exagerado Yo había dicho Que con Ñengo No ganamos Ni con wild cover Y Ñengo me escribió Y me dijo Por favor Deja de hablar de mí Porque me está afectando Y yo le dije Pero estoy siendo Muy exagerado De mierda O sea No estoy ¿Cómo literal Vas a pensar Que contigo No ganamos Ni con wild cover O sea Se lo tomó literal Y yo le dije No amigo Es broma Es un Es este Estoy diciendo exagerado Nada más Obviamente Yo pensé que me quería Sacar la mierda Yo pensé que me iba a pegar Pero en realidad Yo estoy seguro Que ustedes entienden Que soy un exagerado Pero en ningún momento Hablé mal de ustedes De ti De ti especialmente O sea Si no O sea En parte es show Pero hablando serio O sea Ya de ahí Tuve una conversación Pues con Menjas Hablando serio Las cosas Yo di mi versión De los hechos Porque había cosas Que él no sabía Que pasaban en la bootcamp Como eso del replay Que estoy transmitiendo El replay Y ya pues Mi carro está En pleno ranking Y me responde Y me dice Si 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 Y yo te digo ¿Entiendes? Y me dice Si si Y lo veo De repente Y está en ranking Es decir No A la firme Ya escuchen muchachos Otra cosa Que no me gustó De cara Es que no me haya dicho Estas cosas Yo Tomé todas mis decisiones Sin saber estas cosas Weón Yo no sabía Que Que tú estabas pasando Por este sufrimiento Cara ¿Por qué no nos dijiste? Eso estuvo mal Pero bueno Ya pasó Hay un dicho Que dice A lo Pasado pisado Ya No te afecta Lo único que importa Es lo que sigue Loco Lo único que yo quería Aclarar Es que No hay que ser Bandos Pues no es como Que Dat es mierda Que yo soy mierda No es que Dat es el problema Yo soy el problema Todos puta Cometemos errores Yo creo que Todos somos buenos Pero obviamente Pero obviamente Nos faltan cosas Por mejorar Y es parte ¿No? Del proceso Aprender y trabajar ¿No? Dat aprendió Que tiene que ver Replays Para poder mejorar Yo aprendí De repente A empezar a decir Mal las cosas Como que me molestaban Ciertas cosas Y así ¿no? También a no renegar Tanto Porque puta Si me dijiste Ese día Que soy un ¿Qué me dijiste? Fosforito Me dijiste Ah no Yo había Ya lo que le molestó A tu flaca Lo que le molestó A Harumi Lo que le molestó A Harumi Fue Que Yo había dicho Ya lo que Yo había dicho Que Que tú eres Este ¿Eso? Fosforito No No ¿Eso? Ah porque tú Ya pero amigo Tú también tienes Un carácter fuerte Aunque parece Que tú eres Un poquito Tranquilo Sumiso Y todo Yo estoy tranquilo Solo que cuando Obviamente ya me tinteo Te estresas Tú te estresas ¿Sí o no? Como todo mundo Claro Como todas las personas Pero tú te estresas Entonces al momento Que tú te estresas Tú pierdes el control En la partida No debes estresarte O sea Tú estás en el juego Te matan Cinco veces Te matan seis veces Te matan siete veces Tú tienes que estar Como un roble ¿Me entiendes? Tienes que ser un roble Amigo No puedes dejar Que te afecte cualquier cosa ¿No? Tienes que ser un roble Tienes que ser un roble Tienes que ser un roble